Otra pistola Otra pistola Otra pistola Otra pistola Otra pistola Otra pistola Pelé por dentro de las perras Como dice paisanito Si lo tienen encerrado Lo que yo quise de ser es como un perro Malcriado que cuando pelé Con veinte muerde para todos lados De esa escuela vengo yo sea que tengo la herencia de Loyola y el Carrajo Si el papelón del chaparro Soy un alumno restiajo El profesor siempre deja al muchacho El profesor siempre deja al muchacho hay un ilustrado Su pecho no se acompleja Su pecho no se acompleja Escúchame papelón Así lo traten de feo Por eso no se preocupe paisano También coleo Y en la manga del folclor me he ganado mis trofeos Que yo me pare en la vida Que yo me pare en la vida Nunca jamás quedé feo Si alguno me da la cola Lo hace sin titubeo Porque se llevó una gloria del canto y contrapunteo Verdad paisano del canto y contrapunteo Hermano mío se va a llevar una gloria Los tiempos vienen y van Yo tengo mi trayectoria Dejando el verso en el llano por ahí Quintao de la historia Pico plaza de Bonita En la mesa de Guanipa Me costando en mi memoria Yo canto con el papelón del chaparro Con talento y con el gloria Yo me lo puedo cantar Si mi verso es la custodia Si su verso es la custodia Compadrita, papelón Como hace para cantar La custodia de su pueblo Y la esencia nacional Por eso paisano mío Cómo se va a trabajar Hablando de una custodia Yo quisiera paisanito Ser un guardia nacional Ser un guardia del folclor De modo internacional Para que mi tricolor Nunca jamás deje de ocular Compadre mío Pa' que no dejo de ocular Hermano mío El pabellón tricolor En esta fiesta bonita Voy a cantar con amor Escucha, dice el mar Que no te escucha La mañana Ay, la mañana Caballeros de artilas Oye, Santiago Nos agarró la mañana Hermano mío Caballeros de artilas Cuando canta el chaparreño Cuando canta el chaparreño Caballeros de artilas Y alborotas la tarima Porque les traigo un regalo Porque les traigo un regalo Con su propia campesina Con su propia campesina Ay, papelón Porque les trajo un regalo Yo también se los traigo De memoria que la igualo Santiago de Cabrutica Recibe un par de regalos De ese negro el chaparreño Y la panela del gano Que con nadie me lo calo Esta noche me doy cuenta Que la memoria que tengo Soy un machete amolado Con el rasguero jolotado Oye, paisano Con el machete notado Con padre mío Y un machete amolado Hermano José Medina Que yo no lo había mirado Arrime sepa que sepa Lo bueno donde está guardado Y se lo digo a Luisito Escúntame, primo hermano Por habernos invitado A este pueblo tan bonito Que en todo el profundo La Virgen de las Mercedes Que la quiero demasiado Vamos a cantar derecho No tanto besos copiados Canto con inspiración Porque estoy nacido y criado En el pueblo de Tarán Y en el barrio acurazado Y si vengo para San Diego Es porque estoy contratado Para cantar a esta gente Como estoy acostumbrado Son las cinco de la mañana Y si el sol está pelado Aplauso para esta Virgen Que nos tiene iluminado Pero no te va una dama Y a mi me deja de estar En el barrio acurazado Yo si al chile me tiene De la criofuncada Porque acá en tanto panela Te cumple la hijo a velado Con la china Son las compras de fe Fuera para ver más Y ahora que me dijeron Es por piso de vacío No vengo de ahí a esa raza Ese suelo tan lejos Cambiado de cabrutita Te veo más emparrandado Porque la gente más cría ya que es pa' de bailar Oye, paisano, ¿dónde está mi Paiaguan? La gente de Paiaguan que yo no veo que han gritado Mis amigos ruberitos que vienen emparrandados Y la gente de Mapira sonando por todos lados ¿Dónde han de dar los de su alta? ¿Verdad, paisano, qué caballos se han montado? Esta noche me tocó un contrapunteo tramado Con la panela y Medina, pero los tengo matado Pero lamentablemente aquí ninguno ha llorado ¿Cómo tú vas a decir que se los tienes matado? A puerto, puerto, deja lazo en el huerto y caído parado Y el papelón del cáparo lo voy a dejar rayado Va que aprenda a respetar a un viejo cuatrigoleado Que viva para San Diego porque nunca me ha estallado Yo me subí hasta Parima, fui a cantar contra tu fiaos Y el que se sube a esta cosa lo pongo a pedir cacao Arpa vieja de los llanos, arpa vieja de los llanos A la mera guaraleado Que mientras usted la toca me siento más en pirado Hermano Chuco Gutiérrez, gracias por esto ha invitado Que invitas a la panela, a un toque pancho está al lado Y me refiero a San Diego, que me vean emocionado Para el cantir a Luis Luque con tu sombrero canchado Es raro que una parranda nos llegue a cenar Oye, lo bien, escúchame hermano Alberto Saluda a mi mujerito, aquel gatín de respiado El hombre que mató al tigre a puño y bien maceteado Ay, valecito a puño y bien maceteado Caballero Panto Ávila, el arpa de José Artina La que suena a los llameados Y se lo digo a Medina, que se me está con cuidado Que a mí me sobra la espina, soy como el lomo del pescado Pero lamentablemente, compañero, no estoy hambriado Estoy hoy de la mañana, me siento capacitado Escúchame, amigo Luque, viniste en sombrero Recógete, pozo dulce que me tiene camolado Sigo siendo el cantador del cano de Juan Parado Así viejo como estoy, de invuelta y caigo parado A la gente que tose de ellos, por Dios, los felicitao Porque el comandante Chávez merece ser rescaldado Oye, paisano, ¿cómo estarán los caminos? Escúchame, amigo Luque, viniste en sombrero Luis Rafael, por donde corría el ganao Verdad, compadre, los llanos de adividive Cuando cruzaba de tarde en mi castaño melao Cabresteando de las hojas, cabresteando de las hojas Nadando del agua a lao En la quebra de la perra, con esos caños botado En los lomos de un caballo, atrás de un arrago echado El papelón y hispanero me lo tiene encolorado Repitiendo, repitiendo como que comió pescado Si no tiene, ver esa sionpila, me versas pescado Que yo sí tengo bastante y descanto demasiado Pregúntaselo a San Diego que en esta noche ha llegado Acuente fuerte, jalota, que este gallo está botado Gaño viejo, aunque te acuerdo, eso que lo ha demostrado Por eso se me diré que el pleito me ha sobrado No diga verse chuputo, ni que alante en el verso Tenga el oído encuadrado Tenga la consonancia y el pido que le ha tocado Aceitado que en el alba que tiene un complero al lado De la talla de papelón, un complero consagrado Y más atrás la pareda, con esta huella venado Que va marcando el sentido pa' quedar rectificado Que a donde manda el teniente, traiga la voz del soldado Oye paisano, no diga que sea un teniente Que me trajo como que tenía olvidado Al negro José Medina lo apretaron para un lado Pero lamentablemente yo me gradué de abogado Yo reclamo mis derechos, cantando contra confiado Y si subo esta tarima, es porque estoy contratado La gente, Pedro Sedeño, ahí los tengo parao Y aplauso para nuestra música, nadie se quede callao Oye Panela, tú sabes que te conozco Oye Panela, tú sabes que te conozco Y ya te conozco desde que eras un chorriado Panela mueva el caballo, que bien mañazo guardado Seguro con el chaparra y un callo viejo en marcha Cuando me paro en el arpa, dejo no ser dos probado Yo vine para ser riado, me gusta mucho estos lados Un marito con papines, yo soy un enamorado De la llanura y el suate, y donde soy nace y dicha Y la población de suate no la tengas olvidado Que Vicente Rosario lo mantiene iluminado Igual que la Mercedita, que esta noche aquí ha llegado A iluminar a esta gente, que se encuentre emparrandado Oh, pollo de bontijo, yo pienso que está rascado Pregúntaselo a Luis Luque, cuántas veces había mirado Cuántos son los cantadores que en el arpa yo he enfrentado Y muchos son los turecos que yo he dejado tronqueado Oh, pollo de bontijo, compadre mía, dejo en marcha Ándale, luz de encanto, verlo abreviado Y papá le olvida a los de Guaralea Hay chaparra y con el tronco enrollado Son las cinco de la mañana, estamos aquí para la calle Se me ha doblado, me ha doblado, me ha doblado Me ha doblado, me ha doblado, me ha doblado Me ha doblado, me ha doblado, me ha doblado Fíjate que todavía los chicos nunca han estado Ay, 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 ay Hoy chaparra viene llegando la noche Viene saliendo el lucero y el sol ya viene asomado Y aquí me voy para la tarde, el caldero está montado En la orilla de la piscina con los huesos ancochados Y una punta de borracho brindando los alambrados A orilla de sangre bramado y un huevo brameado Ay, chaparra que me escuche, cantete contrapunteado Y enseñando a los coplanos no sienten maleducados Hay que ver que el huerto de hambre siempre sueña como cao Este sueña con comer de ser que no ha almorzado De repente papelando todavía no he desayunado Y que yo yo sí comí, por eso es que estoy sentidao Con padre Pancho Ramírez, yo no te había saludado ¿Dónde está la caboruca que tú siempre me has tocado? Pregúntaselo a esta gente, ¿cuántas veces se ha mirado? Y mucho calizón para que traje esto que no ha demostrado El arma de los delgina, ay, chaparra yo me la jalago a viñao Y yo que me voy bajito como el carajo enrayao Demostrándole que tengo bonito y enamorado ¿Qué le pasa a José? ¿Y qué le pasa a la divina? Que lo veo a la bestao El hombre cuando es así hay que ponerle equinao Oye, padre, usted se le da la guapa Porque siempre se le da la bola y pega el bote en la mano Y se le da de jefero bonito y enamorado Por ahí que una uve novia con el cabello enrollado Que llevaron una cabaza, dos trancos abarcao Y que no están esperando que me la tengan en la mano Y lo muerde la culebra, que va a morir envenenado Porque no esté metiendo el debo en cualquier pote en la mano Escúchame, papi, pero no tenga disimulao Porque yo te vi primero que estabas arrinconao Por un bicho suetenero que el cuate quería abrazado Te da la besos de pico, por eso es que está picao Él piensa que el modelita le va a quitar el deslao Esos bichos nunca vivan conmigo, están pelao Escúchame, paisanito, no me curaba pescao Yo pargo si tengo pico, si tengo hambre y mi cuñao